Me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y... Para que la baile el pequeño caballerito, sí señor! La ruana, la ruana, la ruana... Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, que me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero aranar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La croca por su estilo, el cóndor por su desmadre, oye para un roco, tocas a toda madre, escándalos, San Simónito, el gato, el chucky, pelón, bosca, cabezas, ese sonrayera, mani, el toño y el mosca. La ruana, la ruana, la ruana, la ruana, la ruana, la reina más hola, oye! Ay carangosa, juana, de mi tierra soberana, juana, la ruana, la ruana, la ruana, la ruana, la ruana, la ruana, el sonido guerrero de la cumbia, 100% Chapablo Tejalpa, Estado de México, guerrero de la cumbia, pinche guerrero. Guana, de mi tierra, que me regaló mi hermana, la de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero así la vida pa' qué, güey? La ruana, ¿cómo se llama? que me regaló mi hermana, la ruana, era y muy serrana, la pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerrana, ¡Guana, en mi tierra soberana! ¡Oye, guau! Guana, la reina más colombiana, ¡ay, carajosa! Guana, en mi tierra soberana, ¡Guana, la reina más colombiana! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, la reina más colombiana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Don Lucho Perrucho ¡Hey! Una vez más queremos agradecer la invitación De la comitiva organizadora Mil gracias Queremos agradecer La participación de los padrinos del baile Anita Pax Armando Bandín Eric García Raúl Vázquez Sergio Cruzalda Silvia Rosales Javier Lozano Alejandro Acosta Joel Villar Mil gracias Dice por acá la canción del paciente Para el compa Pimpón Y el compa Gallo de Oro Y la banda El Joya del Rey Sí, señor ¿Sabes si la tiene mi cartón por acá, no? Dice por acá Porque para ti fue una aventura Y tú para mí fuiste mi adicción Saludo perrón para toda mi organización Scadillac, San Simonito El Bocho Y su pequeña fantasmita Juana ¡Ándele! Vamos a seguir bailando señoras y señores Porque el tiempo, el tiempo premia ¡Sí, señor! Qué caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con... ¡Qué bonita guitarra, oye! Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me alejen Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Te caro estoy pagando el haberte con hoy